Desde su segmento de belleza y glamour, empiezan a presentar regalitos navideños. Hola Roxana, diciembre arrancamos con todas las promociones ya para las fiestas, para navidad. Ya llegó toda la cofrería de las marcas como Armani, Ralph Lauren, Isabel Oran, Cacharel, en fragancias clásicas y fragancias nuevas. Es la oportunidad ideal para llevarte el perfume y regalos. Si con tiempo tienen que aprovechar las promociones porque son muy poquitas ediciones limitadas, regalos por compra. Entonces para ir anticipando ya llegaron los cofres que traen un producto sin costo de regalo, un desodorante, una loción para después afeitar. Además las fragancias femeninas traen bolsito, cremas perfumadas de regalo, son productos que van sin costo. Así que ya estamos contando con todas estas promociones de fin de año para ir viendo con anticipación los regalos del arbolito. Ustedes siempre proponen regalar una fragancia importada en un estuche. Así es, para esta ocasión vienen por única vez los estuches con regalos sin costos. Y qué regalo más lindo que una fragancia moderna para un ser querido. Gracias como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con más novedades en Farmacia Peatonal Junín.